Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Tenemos noticias más que calentitas y nunca mejor dicho, porque Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, ha vendido unas suculentas fotografías que de hecho había amenazado a su madre en varias ocasiones con sacar esto a la luz. Esas fotografías que él mismo contó en diferentes programas de televisión después de haber estado en Supervivientes, que se habían cargado de realizar esas fotos de su madre con Juan Carlos. Bueno, pues han salido a la luz y tenemos además todo tipo de reacciones. Esto es, no sé si igual al tema de Corina, pero es algo que a su madre, a Bárbara Rey, no le ha parecido nada bien. Ya no el hecho, porque ella, ya sabéis, que ha hablado en muchas ocasiones, incluso han hecho un documental sobre este tema en el que ella misma ha contado que ha estado con Juan Carlos. Pero claro, eso de contarlo a que se vean las fotografías, incluso besándose, bueno, yo no sé qué pensará Doña Sofía. Quizá ya está curada de espanto, pero después de lo que sucedió con Corina, esto es una humillación. Y como os podéis imaginar, se está hablando en el mundo entero. De hecho, Ángel Cristo no ha vendido esas fotografías a una revista española. No se sabe si quizá porque no le daban el dinero suficiente que le estaba pidiendo o porque igual no se atrevían a enseñar esas fotografías porque ya no por el hecho de Bárbara Rey, que no deja de ser alguien famoso y ya está, sino porque estamos hablando del que ha sido rey de España durante muchísimos años. Os voy a enseñar las fotografías, os voy a enseñar las reacciones de Bárbara Rey y también de Sofía Cristo, la hermana de Ángel Cristo. Y a ver vosotros qué opináis al respecto, pero me parece una barbaridad. Las fotos no tienen desperdicio. Empezamos con primero esas imágenes que seguramente es lo que queréis ver. Llegan las primeras fotos íntimas de Juan Carlos y la que hace muchísimos años ella misma se ha catalogado de la amante de Juan Carlos, Bárbara, que de hecho incluso ella ha contado cómo consiguió unos trabajos en los que cobraba muy, muy bien gracias a ese estatus, a ese compañerismo, todos me entendéis, que tenía con Juan Carlos. Ha sido la revista holandesa Privé quien ha conseguido esas fotografías y además las han difundido esta mañana hace poco rato en Espejo Público, el programa que presenta Susana Griso, que de hecho allí colabora Bárbara Rey en alguna que otra ocasión y también su hija. Así que, como os podéis imaginar, tenemos reacciones de las dos y mañana vamos a tener más reacciones todavía porque va a estar en directo en el programa la hija de Bárbara Rey. Han robado las fotos robadas, así es como lo ha comentado Ángel Antonio Herrera y ha sido la revista Privé quien lleva en su portada esas fotografías de Bárbara y Juan Carlos. Según este medio, recibieron estas fotos a través del propio hijo de Bárbara Rey, Ángel, que es el autor de ese material inédito que tomó él mismo cuando tan solo tenía 13 años, que de hecho así lo contó en el programa de viernes. Ya sabéis que aquí hay denuncias cruzadas, incluso Bárbara Rey ha llegado a demandar a su hijo por todas las cosas que contó en esos programas de viernes, que estuvo varias veces sentado en ese plató hace poco, pero no solo él, sino también su actual pareja. Juan Carlos gozaba en aquellos años de una protección extrema, así también lo ha comentado Carlos Herrera, que además asegura que está fuera de las tarifas. No es más lo que puede aportar que lo que muevan las fotos. Desde el programa también han dicho que podrían cotizarse en el mercado por alrededor de 150.000 euros. Claro, por eso he comenzado el vídeo diciendo que no sé si es que en España nadie ha querido comprar esas fotografías porque igual no les interesaban o porque sabía lo que podía suceder si ponían estas fotografías dentro de una revista, porque, volvemos a decir, es Juan Carlos primero, nos guste más o nos guste menos lo que ha hecho en el pasado, ha sido el rey de España. O sea, es que esto ya está siendo viral mundialmente hablando en todos los medios de comunicación. O quizá no querían pagar ese dineral por estas fotos. Y aquí tenemos esa imagen, os la pongo más grande para que la veáis, donde se ve claramente como Juan Carlos le está dando un beso en la mejilla a Bárbara Rey y ella le está apretujando apasionadamente. Toda la prensa teníamos conocimiento que estas fotos existían porque no es simplemente que lo haya dicho Ángel Cristo, sino también la propia Bárbara Rey lo había contado. Y esperar, porque hay más imágenes. Esto es como cuando Sandra Barneda dice en la Isla de las Tentaciones tengo más imágenes para ti. Pues lo mismo, yo tengo más imágenes para vosotros. Y ahora todas esas fotos han salido a la luz. Se consiguieron las fotos de Corina en esa famosa barbacoa, imagino que las recordáis también. No creo que estas generen mucho más escándalo, lo decía así Susana Griso, yo creo que sí, porque la diferencia es que en aquella ocasión sí se veía a Juan Carlos junto a Corina y junto al hijo de Corina, que algunos especularon que podría ser hijo de Juan Carlos, pero ya está. Aquí se está viendo mucho más. Desde el programa de Antena 3 también han comentado que estas fotos han sido testadas primero por la prensa española antes de ofrecerlas a esa publicación holandesa y dicen son imágenes muy explícitas. Aseguran que las fotos se las han robado a Bárbara, que son todas hechas el mismo día. Ella está con guantes haciendo la comida y Rey le gusta mucho comer. Son comidas habituales. Se les ve con confianza. Bueno, y tanto que confianza. Mirar esta imagen donde además estáis viendo en pequeño al hijo de Bárbara Rey con esas fotografías en la mano y aquí ya no es un beso en la mejilla, es un beso en la boca en toda regla y después si bajamos un poquito vemos esas otras dos imágenes como están ellos en esa terraza pues comiendo tranquilamente. Están muy cariñosos. Juan Carlos le besa la mejilla a Bárbara. También es muy sonado el momento paella que se ve en una de las fotografías. Ángel Cristo fue el encargado de tomar esas imágenes por lo tanto como él dice que son suyas a pesar de que salgan su madre y Juan Carlos según él las puede vender sin ningún tipo de problema. La propia actriz incluso ha cuestionado durante muchos años que él tuviera en su poder esas fotografías dice para poder certificar esa relación y tener un seguro de vida es lo que ella decía que no quería que esas fotografías salieran a la luz. Eso mismo lo decía Gemma López en el programa. Desde la revista holandesa informan que esas fotos son las que habría utilizado la propia Bárbara para chantajear durante años a Juan Carlos ya sabéis que incluso dijo que alguien había entrado en su piso y se las habían robado. Un escándalo a nivel internacional. También en boca de todos han hablado sobre el tema. Ha sido de hecho el primer programa que ha sacado estas fotografías a la luz. Es un programa que lleva que presenta Nacho Abad y accedía a esa portada de la revista y la noticia saltaba a todos los medios. Bárbara reaccionaba en estos programas tanto en Vamos a Ver y en Espejo Público y aseguraba que estaba en shock tras haber visto esas fotografías a través de la televisión y lógicamente ya ha anunciado medidas legales no solo contra la revista sino también contra su hijo. En el mismo sentido se ha pronunciado Sofía Cristo poco después que lo hiciera su madre porque todas las miradas están puestas en toda la familia sobre todo en ellas dos. Llegan estas imágenes justo semanas antes de que vean la luz las primeras memorias de Juan Carlos como os voy a traer en un vídeo posterior estar atentos porque tenemos algunos fragmentos que han filtrado. Juan Carlos desde su retiro ha escrito esas memorias con más de 500 páginas donde cuenta muchas cosas ya veremos si también cuenta esa relación con Bárbara Rey algo inaudito porque es la primera vez que un rey cuenta historias de su vida privada y como adelanto os digo que van a salir el próximo 13 de noviembre por el momento quien también guarda silencio obviamente es la Casa Real como os podéis imaginar Doña Sofía la vimos este pasado fin de semana en Lisboa en el Congreso sobre enfermedades neurodegenerativas y ella seguramente está al margen de absolutamente todo pero además ya estará dentro de poco en Atenas porque tiene una boda muy especial que no sabemos si veremos al resto de la familia quien no está confirmado y no creo que asista y menos después de conocerse estas fotografías y esas memorias que están ya de camino a ser publicadas que él esté allí puesto que la familia es más bien familia de Doña Sofía es familia política de Juan Carlos la durísima reacción de Sofía Cristo cuando le han llamado ella misma explicaba en Espejo Público que colabora habitualmente que acababa de aterrizar que tenía un vuelo y que tenía el móvil en modo avión como se suele hacer y al encenderlo le han inundado las notificaciones de todo lo que estaba pasando y ella dice estoy flipando porque acabo de aterrizar y tengo el teléfono que echa humo estoy indignada esto es vergonzoso son unos sinvergüenzas mañana estoy ahí para desarrollar lo que me dé la gana no sé cómo se pueden ser tan malísimas personas y tan mal nacidos así lo digo bueno ya sabéis que Sofía Cristo es muy clara y dice todo lo que piensa claro yo no sé si se refiere solo a la revista o su hermano que es realmente el que ha vendido esas fotografías a la revista aunque en un primer momento Bárbara ha asegurado que no iba a hablar al respecto que lo iba a consultar con su abogada poco después sí que ha hablado diciendo yo qué voy a saber me he quedado que en fin no sabía que podía llegar hasta este extremo ha comentado sorprendida con lo que acaba de hacer su hijo vendiendo esas fotografías y sigue diciendo qué vergüenza no tengo nada que decir con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es no voy a hablar más pero sí que es cierto que luego en otro programa de Telecinco ha dicho que va a emprender acciones legales las palabras de Ángel Cristo Junior sobre esas fotografías en su día ya en una entrevista concedida para el programa de viernes habló de esas fotos que le había hecho en el pasado a Juan Carlos y a su madre diciendo mi madre me cuenta que tiene a una persona que va a hacer las fotos pero qué pena que yo que siempre me he interesado por la fotografía no lo hiciera yo le dijo él para intentar ayudarla a lo que Ángel sumó que tomamos la decisión de que yo haga las fotos pero para negociar por trabajo no por dinero porque ella quería volver a ser Bárbara Rey pero luego me acaba contando todo lo que quiere hacer que quiere hacerle unas fotos grabarle comiendo y unas fotos manteniendo relaciones en la habitación es posible que tenga más fotografías más íntimas sobre cómo hizo esas fotos Ángel Cristo también contó que detrás de una valla y ese día con todo preparado hago las fotos que van desde el coche hasta la barbacoa pasando por la piscina en actitud romántica como ya hemos visto que era todo cierto lo que él había contado las palabras de Ángel Cristo en la revista holandesa donde están las imágenes aunque se desconoce si ha sacado dinero por esas fotos pero es bastante obvio lo que sí ha hecho ha sido hablar para esa revista y dice Ángel asegura que ese día Bárbara le dice tú hoy no vas a la escuela me tienes que hacer esas fotografías creo que no me traicionarías bueno pues está claro que sí lo ha hecho esa semana compraron las cosas prepararon la escena y ensayaron el mejor tiro de cámara según mi madre esas fotos valían millones y sería un desastre si no saben hacerlas su madre pidió llaves a una vecina asegura que todo ocurre el 22 de junio del año 1994 y es parte de la traducción que han hecho desde el programa de Antena 3 que presenta Susana Griso sobre algunas de las cosas que Ángel Cristo ha comentado en esa revista en esa exclusiva bueno no sé qué os parece pero está claro que esto ya está siendo un bochorno absoluto internacionalmente hablando me podéis dejar vuestras opiniones a ver qué pensáis al respecto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo definitivamente